vete chuchito acá con mi padre 20 tío venimos a conocer tu negocio 20 este mi tío ya hombre trabajador su nombre completo marcelino monteo velasco don marcelino cuántos años tiene 30 años tengo venido aquí yo tengo 30 años ya espantado por 30 años y así pues ya vivió una vida muy fuerte 75 cuantos hijos de 88 cuantas mujeres la más una 44 con razón quedó así hombre pues se lo acabaron en la media también cómo se siente hasta la fecha estamos de buen tanto tranquilo un poco de dónde viene la calabaza de quien sea que municipios de la compra de aquí de jalpa de tabasco que es lo que está vendiendo veo que vende de pasote que vendedon perejil cilantro y perejil y chile cuántos años dedicados al negocio ya tengo 30 años aquí trabajando que bueno me da mucho gusto que bueno el trabajo en el campo un campesino sí hago mi siembra y por eso a veces no puedo estar todos los días aquí porque hago pero a ver cómo es posible que un hombre de 75 años aguante un trabajo tan fuerte que es el campo ya ve nada más pero sí y usted cómo se ha sentido de salud en tanto tiempo un poco fregado pero ahí estamos y yo lo veo que está usted muy delgado usted siempre ha sido delgado o es que ahorita sí que bueno le 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 respetamos y le admiramos de veras que usted es un hombre campesino vendedor pero lo más importante se siente orgulloso de lo que se produce en tabasco es así es yo siempre cilantro perejil pepino calabaza y esto no está alterado ni sobre todo natural natural muy bien me da mucho gusto conocerle y ya nada más hay que quedarse con cuatro no vaya por la quinta porque así como lo veo teatro varones cuatro hembras o sea nada más cuatro y cuatro no vaya a buscar usted otro porque pues ya ok y eso que no estamos eso no estamos contando lo que quedaron fuera por eso va a terminar oiga un hombre de 75 años increíble ocho hijos cuatro mujeres pero bueno orgullosamente campesino miguelito vamos a ir a promos todavía no verdad